¡Ah, sí, se me cae con el colegio! Luego que no me entero, es que han dicho todos los papás. Estoy aquí con Nadia, que está buscando a su compañero constantemente, lo hace todos los días y no lo encuentra. Entonces, hemos decidido que tú te vayas con Fata y nosotros buscaremos juntos. Es que la película se llama Finding Shave, no Finding Nemo. Buscando en Nadia continuamente. La mujer que mejor habla español de todo el barco. La mujer que mejor habla español de confinamiento. La mujer que mejor habla la belleza, que es importante. Más información sobre el teclado, no tienes que resucarizarme. La mujer que mejor habla sobre el artists, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!